aquí de nuevo yo preparándole ofreciéndoles estos hermosos productos de abundancia y prosperidad este es un preparado especial que tenemos aquí que es la base de guayaba coco y vainilla y lo que esto hace es que va a tener la abundancia la prosperidad el dinero el amor y te sirve también como un abre camino así que si no te gusta por ahí el olor del coco tenemos este otro kit que también sirve básicamente para lo mismo es un abre caminos pero este va más enfocado a traer la abundancia por eso tenemos la gran del gran poder de la guayaba y de la vainilla revueltos junto con el coco este kit consta también de su perfume de su perfume de su jabón de su amuleto y de su hierba así que bueno de su bolita de hierba así que si tú por ahí el dinero no te rinde por más que trabajas el dinero se te va como agua no esperes más no sufras más quédate las malas las malas energías que hay a tu alrededor ábrete los caminos este este kit te va a ayudar a abrirte los cinco puertas más importantes que son la puerta la puerta de la salud el amor el dinero la suerte y la fortuna no esperes más tú mereces ser feliz tú mereces salir adelante quédate todas esas malas energías que están alrededor tuyo y abre tus caminos te ofrezco este kit hecho a base de guayaba coco y vainilla que va a traer la abundancia la prosperidad dinero amor y te sirve como un buen abre camino así que si no te gusta por ahí el olor del coco porque por ahí les acabo de presentar un abre camino a base de coco te ofrezco estos otros a este otro abre camino este otro kit este otro paquete que contiene lo mismo tu su perfume su jabón su amuleto para que lo tengas con cargando su bolsa de hierbas y bueno pídelo al 316 440 cero nueve siete nueve tres uno seis cuatro cuarenta cero nueve siete nueve recuerda que estos no son cualquier producto no es el producto típico que vas y recoge a la tienda porque en las tiendas hacen un producto por miles por millares y no va dirigido a nadie la energía estos te los preparo con tu nombre dame tu nombre tu fecha de nacimiento te los ritualizo te los preparo te los envío a cualquier parte del mundo hasta las puertas de tu casa así que no esperes más se feliz tú mereces salir adelante y es hora que tomes la la rienda de tu destino en tu en tus manos toma la rienda de tu destino en tus manos y ábrete los caminos para que triunfes en este mundo tres uno seis cuatro cuarenta cero nueve siete nueve espero tu llamada